Hola, muy buenos días, buenos días Hola, esta gente muy conocida a través de la plataforma de YouTube A esta hora de la mañana, mi gente venimos De verdad, como siempre ¿Y luego? Nada, mi amor Aquí estamos, a esta hora Con esta bonita y hermosa vaca que vamos en este momento El ganado lechero que ha llegado en este día Martes 12 de julio, mi gente Martes 12 de julio Aquí estamos Vamos a estar como siempre pendientes De la cantidad, de la calidad Del peso del producto Del peso que siempre estamos día con día Por las mañanas Buscando Así estamos a esta hora ¿Quieres? Señor, nos va a probar ¿Va a probar cómo le va? ¿Cómo, cómo? No es que sea en Honduras, dice aquel Son los años, dice O sea que no es la vaca, dice O sea que no es la vaca, dice O sea que no es la vaca Vamos a ver ¿Muy bien como que es el cuerpo? ¿Qué arma? ya lo tenemos cuenta ya estamos aquí acomodados, esperando ya vimos el primer movimiento del portal que va a tener disculpen mi gente que estemos moviendo la cámara pero la gente impudente no permite como pasar para atrás pero ellos quieren salir a la cámara vamos a tener que hacerles un video adicional para mostrarles a ellos ahí estamos viendo aquí estamos miren aquí en lo que son nuestros dueños aquí en el Pia Andes en el tránsito San Miguel en esta bonita villa departamental aquí estamos nosotros como siempre por todo el deseo de poder mostrarles y llevarles todo lo que llega aquí a la región así son de animado Los animales, mi gente, también, ¿verdad? Queremos hacer lo mejor. Queremos hacer. Ya, ya vimos, mi gente. Vuelve bien rico, estaban quemando una vaca. ¿De dónde estaban encima? Ahí, allá. Ahí vamos a preguntar a los papás, ¿oíste? ¿Cuánto viste la gente para acá? Sí. ¿Viste en Mordeñal a llevar? ¿Cuánto viste la gente viste? ¿Cuánto viste? ¿Pero ahorita no está dando bastante leche? No, ayer me dio parida. ¿Ayer? ¿No la han escurrido todavía? No, me parió ahí ayer. ¿No? ¿No? ¿Solo el de los tetas está llenando el cumbo? No. Chiqui Martínez. ¿Qué chiqui Martínez? ¿Cómo estás amigo? Buen nombre, bien amigo. Bueno, para los násteres. Pesado para los dueños. ¿Qué chiqui Martínez? 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 Queríamos ver que la vaca tenía tremendo depósito. De verdad se miraba bastante. Ya vimos que solo de los tetas, anduvo cerca de llenar la cubeta en la que estamos reñando. ¿Qué chiqui Martínez? ¿Qué chiqui Martínez? ¿Qué chiqui Martínez? ¿Un 3? ¿Un 3? ¿Un 3? ¿Un 3? ¿No? ¿Un 3? El 3 salió para allá. Estaba reñando un pachisco. ¿Muchos chiquis? ¿Pero allá los 10? ¿Pero los 10? ¿Uno está en el 3? Sí para arriba. Nosotros lo queríamos detener pero eran los quichos que destruyeran. No lo voy a poner. 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 Si, me lo voy a poner. Pero no quiero que la tuviera. No, no. Ah, ¿cuánto lo lleva? ¿Ajúrate usted? No, no lo lleva. Si, en Belija lo estaba entendiendo. No lo hacía en Canegra, lo le dijo. Y aquí en Belija también lo quiero. Así mi gente, nosotros queremos saludarlos como siempre, verdad. Agradecerle a toda esa gente bonita que nos sigue en la plataforma. Dale las gracias a todos los suscriptores. Agradecerles a cada uno de ellos también. Dale la bienvenida a los que van, a los que se van a suscribir al canal, mi gente. Esta gente, verdad, que siempre estamos pendientes ahí con ellos. Estamos con el compromiso de llevarles siempre lo mejor, lo mejor de lo mejor siempre en lo que es la agroindustria ganadera. Así estamos nosotros buscando y llevándoles a ustedes siempre lo mejor de lo mejor. Gracias a cada uno de ustedes. Damos siempre la oportunidad. de poder, mi gente. Tenemos aquí atrás como unos tres metros, pero allí no pasa la gente, quiere pasar a un metro. donde se está enfocando, verdad. Pero bueno, así es, nosotros no podemos en este momento, no podemos hacer nada sobre eso. Aquí estamos. Ahí va. Así vamos a estar pendiente. De lo que está pasando, vamos a estar pendiente al día. con todo esto que se están llevando aquí en los ordeños, aquí en el tránsito San Miguel. Así es como nosotros, bueno, estamos siempre comprometidos con cada uno de ustedes, de poder llevarles lo mejor, de poderles recordarles cuando ustedes se levantaban temprano, ordeña la cabra. En este hermano lejano, allá cuando se levantaban tempranito, tempranito, ordeñar la cabra. Que se recuerden, verdad, siempre. Ahí comen. Que se recuerden cuando se levantaban, tipo cinco de la mañana, a ordeñar la cabra. Aquí estamos, ahí está ahora nosotros, recordándoles en los ordeños aquí en el tránsito. Si se les dije yo, agárrenla y les llevan. Ahí toda la vaca les ponen. Ya se llenó la cubeta de la comida que tenían ahí. Y es como. Ni me desviaron ni me desviaron ni me desviaron. 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 Así nosotros, uno de ustedes, cada uno de ustedes, conozca todo lo que ha llegado hoy día, todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo aquí, en lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel. Aquí estamos con los jordeños, ¿verdad? De esta rata que estamos en este momento, aquí en los tránsitos. Así no lo vas a llenar. Así no lo vas a llenar. Así no vas a llenar el balde. Ahí está ese balde. Con permiso. Se está quebrado ese balde. Está quebrado. Con razón no se llenaba. En el plato, Juan, hay una bolita. con razón ahí estamos suscríbanse al canal compartan nuestros videos activen las campanitas de las alertas para que sean alertados cada vez que llegue un nuevo y bonito material gracias